¡Suscríbete! Sirve para la cocina y en la medicina es maravillosa Sirve para la cocina y en la medicina es maravillosa En el marito, señores, la sangre y tierra es fundamental Porque lo pone sabroso y muy exquisito para el paladar Con esta graciosa copilla, tienes un culto de sal Y es una gran maravilla, nacer en la orilla del agua salada La provincia gaditana, se un dice por ahí De salero tiene fama, no se puede resistir Mi tierra tan salavera, que no se puede aguantar Por eso el que viene acá, suele siempre comentar Que por los cuatro costados, se le derrama la sal